La primera, 2003, el presidente del Grupo Intereconomía organiza la protección de los diputados Transfugasta Mayo y Saez, gracias a los cuales Esperanza Irre pudo ser presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La segunda, 19 de noviembre de 2008, la víspera del aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, Intereconomía emite España en la memoria. En el escenario aparecen un busto de Franco y uniformes de su guardia personal. En el programa, el presentador se refiere al dictador como el anterior jefe de Estado y por el plató desfilan toda una corte de partidarios del mayor enemigo de los derechos humanos que haya conocido España. Tercera, junio de 2010, en el programa El Gato al Agua, el tertuliano contratado por la cadena Eduardo García Serrano llama zorra repugnante, guarra y puerca a la consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña. Ese mismo analista ya había demostrado su respeto por los derechos humanos llamando maricón al dirigente socialista Pedro Cerolo y maricona vieja al escritor Antonio Gala. La cadena llegó incluso a ser sancionada y multada por la Subdirección General de Medios Audiovisuales.